Un experto informático, un especialista en materia de seguridad tecnológica, Marcelo Eliseche, y él nos contaba que este sistema que licita el TSJE para lo que va a ser una revolución para nuestro sistema electoral a partir del próximo año, esto teniendo en cuenta que en julio del próximo año, ya en las internas de los partidos políticos, se tiene que utilizar este sistema con el desbloqueo de listas. Marcelo Eliseche sostiene que hay un debate ya agotado, por ejemplo, en relación a la utilización de la impresión del ticket de votación, pero con el chip incrustado. Ese es un debate agotado y se demostró que no genera ninguna garantía al elector en cuanto a la confiabilidad. Por ejemplo, en la Argentina solamente se utiliza en una región, en Neuquén, se quiso utilizar en el Congo, tampoco prosperó, y este fue un debate que se llevó a cabo en el Senado de la Argentina, y por eso se descartó ese tipo de tecnología, y se optó por lo que se conoce la implementación del código QR. Y la pregunta que nos hacemos acá es por qué la justicia electoral, las autoridades del TSJE, insisten en utilizar un sistema que según la comunidad técnica, los informáticos, es un sistema que no genera ninguna garantía, que es la tecnología RFID, el famoso chip que se incrusta al papel. El experto informático, él sostiene en realidad que todo sistema, todo sistema informático es vulnerable, pero si le tienen que dar a elegir él, como profesional, como especialista, como técnico, va a volcarse por la utilización del sistema QR, que es prácticamente como el código de barra que genera más confiabilidad al sistema. Y sobre esto hay que recordar que este lunes, dense el plazo para que los oferentes arrimen sus ofertas al Tribunal Superior de Justicia Electoral, habrían cinco empresas interesadas en competir en esta licitación, hay una protesta que el martes pasado presentó una de las empresas interesadas en participar de este proceso licitatorio, alegando que así como se redactó el pliego de bases y condiciones, estaría ese pliego dirigido para beneficiar en esta licitación a una empresa en particular, que sería una empresa argentina, que, lo que estábamos diciendo, coincidentemente utiliza este método del chip incrustado en el boletín. Vamos a escuchar lo que esta mañana nos explicaba el experto informático Marcelo Eliseche. El chip NFC o el código QR, yo creo que, como dijiste, todos los sistemas son vulnerables, entonces lo que generalmente, o sea, lo que estamos en seguridad, lo que tratamos de hacer inicialmente, antes de, digamos, de tratar de hacer más seguro un sistema, es tratar de disminuir la superficie de ataque. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando ya presentas un, digamos, algo más complicado de defender o de proteger, es más complejo. Y en cuanto, volviendo bien específico, en cuanto a lo que es el chip NFC o un código QR, si vos me decís, yo te diría ninguno de los dos. O sea, yo particularmente estoy totalmente en contra de lo que es el voto electrónico y sobre toda la implementación que se está haciendo. Bueno, pues si vamos entre esos dos, yo creo que el chip NFC representa una superficie de ataque mucho mayor que está demostrado, o sea, sobre todo lo que es con el caso de Argentina, que mostraron que se podía, o sea, hubo el ataque multivoto que le llamaban, que podían poner varios votos en un solo chip, después que se podía leer el mismo chip, que se podía leer el chip a distancia. O sea, hay muchas cosas más complejas que se pueden hacer con un chip NFC, que con, bueno, igual vos me decís, como te digo, tampoco estoy de acuerdo con el código QR, pero si me decís entre los dos, yo creo que el código QR tiene una superficie de ataque menor.